Y sencillo denunciar porque, digamos, uno ya tiene cierta antigüedad en la profesión y últimamente se está tornando como frecuente que ciertas personas actúen de interlocutores o supuestos interlocutores, ellos dicen que representan a magistrados o a veces pueden actuar para estudios jurídicos, hay de todo y entonces se presentan a la casa de los clientes, lo primero que hacen es hablar mal del letrado que lo patrocina que no es, que esto es un caso aislado, no es que me pase a mí, le ha pasado a muchos colegas hablar mal, descalifican al profesional que está interviniendo en la causa que la defensa es mala, que el trámite lo está llevando mal, que hay que cambiar por otro profesional y le proponen cambiar, revocar el poder, designar otro abogado y, por supuesto, llegar a un arreglo económico a cambio de ciertos resultados jurídicos o sea, de ciertos resultados favorables en su litigio o en su situación procesal bueno, estas cuestiones son una corruptela, es una red de corrupción es un tráfico de influencia y hay una extorsión que se ejerce sobre la gente sobre el estado de necesidad de la gente, que nos perjudica nos perjudica a los que trabajamos libremente en la profesión creo que perjudica al valor justicia, creo que perjudica también a la justicia y creo que tendríamos que todos tratar de evitar que esto siga sucediendo esta gente se refiere a los magistrados con cierta familiaridad como que, mirá, Juancito, si le ponemos tanto te lo va a cocinar si ponés tanto lo arreglamos, una cosa así y también manda gente que habla con el cliente y le dice estás muy mal, tu situación es muy complicada acá hay que arreglarlo al fiscal, a la abogada de la querellante a un abogado que va a haber que designar, tenés que revocar poder y todo te va a salir tanta suma de dinero tal suma de dinero entonces me parece que todos deberían colaborar para desenmascarar a esta gente que aparte está dentro, está inquistada dentro del poder judicial